Fácil, económica y deliciosa, la arepa es la compañera infaltable de los hogares colombianos. Hoy en Cena con el Cena les enseñamos cómo hacer un relleno nutritivo para este plato típico. Hoy vamos a preparar arepa rellena. La vamos a hacer rellena con queso y pollo, pero ustedes la pueden hacer con chorizo, con salchicha, con chicharrones, con res, con corazoncitos, con mollejas, con lo que se les ocurra, con lo que tengan en la casa. Para eso vamos a utilizar maíz peto. Entonces lo que vamos a hacer es aplanarla. La vamos a hacer artesanal sin cortarla, que nos quede más o menos de 5 milímetros de grueso, no 5 centímetros, sino milímetros, para poderla rellenar, para después poderla abrir. Como hicimos pollo al horno, entonces vamos a utilizar esto para hacer unas deliciosas arepas rellenas de pollo. Y vamos a picarlo, para colocárselo a nuestra arepa rellena que vamos a preparar ahorita. Tenemos el sartén, le coloqué un poquitico mantequilla, para que no se nos vaya a pegar mucho la arepa. Tenemos el sartén, le coloqué un poquitico mantequilla, para que no se nos vaya a pegar mucho la arepa. Que no esté muy caliente, fuego medio y que esté calientito y colocamos la arepa ahí. Entonces vamos a darle el bote, la vuelta. Para la arepa vamos a utilizar hoy queso campesino, pero pueden utilizar cuajada, queso feta, el que le gusta esta doble crema. Vamos a alistar nuestro pollo y vamos a adicionarle el hogao. Mezclamos, entonces abrimos, no importa que se desparta y vamos a colocarle el queso primero. Entonces le colocamos el pollo y lo terminamos con más queso. Y ahí lo llevamos a la plancha o al sartén. ¡Suscríbete al canal!